Para Juan Tomás Taveras Rodríguez, el problema en que se encuentra la Policía Nacional se resolvería con la renuncia del jefe de la institución y de todos los demás miembros, especialmente por el mal manejo de la situación durante el secuestro del joven Eduardo Valdera Gómez. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de ser dirigido por un jefe de la policía académico. Ustedes han mirado siempre en los medios de comunicación, es al jefe mismo de la Policía Nacional. Él no está especializado en el manejo de secuestros, esa no es su área. Él ha hecho cursos en diferentes áreas de la Policía Nacional, pero tampoco es un policía de carrera, él es ingeniero civil. Entonces una persona así no puede estar al frente del manejo de un caso tan específico y especializado como es el secuestro. Taveras Rodríguez no descartó la posibilidad de que los miembros de la policía estén involucrados en el secuestro. En el caso Paya había miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional involucrados. Y hay un sinnúmero de casos, en el caso de Quirino, en el caso Baninter. Si es histórico que la Fuerza Armada y la Policía Nacional estén involucrados en hechos criminosos y de crimen urbanizado, yo pienso que en este por qué no va a ser tan bien, si ya eso es una cultura dentro de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Sobre la acusación que hace la institución del orden a Virgilio Almanza, presidente del Comité de los Derechos Humanos, el exgeneral lo considera como una artimaña de inteligencia. Para salir del paso tiene que buscar cómo hacer otras noticias para desviar que se olvide un poco lo que ya está pasando. Yo pienso que este es un argumento de inteligencia o de estrategia para obviar la realidad de lo mal parado que han quedado con el tollo del caso, como yo le llamo, yo creo que esto es un tollo. Para Telenoticias, Yulisa Montilla.